El 10 de noviembre los españoles volvemos a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. En Almería concurren a las urnas 11 formaciones políticas y están llamados a votar 502.621 electores, lo que supone un incremento de 3.469 personas con respecto al pasado 28 de abril. Esto tiene que funcionar y funciona realmente como un reloj suizo. Entre bambalinas esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que se viene haciendo desde el día que se convocan las elecciones. O sea, hay una multitud de procesos que se coordinan, que se van desarrollando, que van pasando, pero bueno, el objetivo es que el día 10 todo funcione correctamente, no haya ni un solo colegio en donde falte no una urna sino una sola papeleta. En las mesas electorales se sentarán 2.427 personas elegidas por sorteo, quienes junto al personal de la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán para que la jornada transcurra sin incidentes. Hablamos 103 pueblos y 322 colegios electorales. En conjunto van a participar 1.450 agentes de la Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil que desglosados son 375 miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 1.075 miembros de la Guardia Civil que junto con los 218 efectivos de policía local de 35 ayuntamientos conforman todo lo que es el dispositivo de seguridad. En la provincia habrá 809 mesas, 6 más que en abril, en las que se distribuirán 4 millones y medio de papeletas. Como curiosidad, Almería es una de las pocas provincias españolas en las que ha crecido el censo electoral con respecto al 28 de abril.